El Partido Popular de Almería celebró una intermunicipal en la capital a la que asistieron los candidatos tanto al Congreso como al Senado para las próximas elecciones generales, así como alcaldes y concejales de la provincia almeriense, también miembros de la dirección provincial encabezados por el presidente del Partido Popular, Gabriel Amat. El candidato popular al Congreso, Rafael Hernando, destacó la importancia de esta campaña electoral y recordó que... Quiero otra medida que hemos tomado y que ha servido fundamentalmente para dar la vuelta como un calcetín al país y para convertir España, que era un país que se desangraba, en un país que crea oportunidades, que crea futuro y que crea empleo, que es la mejor política social que se puede hacer desde el punto de vista de la política. Por su parte, el presidente del Partido Popular de Almería, Gabriel Amat, ha destacado la calidad, sentier y humanidad de Mariano Rajoy. Un presidente asegura y un candidato que conoce los municipios y que ha demostrado que está preparado para defender los intereses de los ciudadanos. Tenía la obligación de sacar a este país de la crisis y de la situación económica que Zapatero nos había dejado. Tenía muy claro que tenía dos años de dureza muy importantes y que a continuación tenía que hacer una creación de puestos de trabajo. Se ha creado más de un millón y aquí también se ha dicho. Por su parte, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, señaló que es importante que el Partido Popular siga gobernando porque solo existe una opción segura de garantizar el progreso en España. A mí durante todos estos días aquí en Almería hay una serie de dirigentes políticos de otros partidos que me están echando en cara una supuesta falta de experiencia para hacer frente al cargo de ser alcalde de Almería. Y a mí me llama mucho la atención porque esos mismos que a mí me reprochan falta de experiencia para ser alcalde son los mismos que defienden a una serie de señores para ser presidente del Gobierno de España, nada más y nada menos, sin ni siquiera haber sido con Zajales. Finalmente pidió a todos los asistentes a la Intermunicipal un esfuerzo final porque el Partido Popular, asegura, es el partido que más se parece a los almerienses y hay que lograr que Rajoy siga siendo el presidente. Gracias al Gobierno de Rajoy se han sacado...